La Universidad de Colima fue sede de la conferencia que dictó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, Oscar Mauricio Guerraforth, quien abordó el tema Rediseños de la Plataforma Nacional de Transparencia para dar a conocer la reciente renovación y su funcionamiento. Juan Carlos Vargas Lepe, Coordinador General Administrativo y Financiero de la Universidad de Colima y Presidente de la Comisión de Transparencia de la Institución Educativa, refrendó la importancia de cumplir con las obligaciones que el marco normativo vigente establece como sujetos obligados en materia de publicidad, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales. Gracias. 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 Gracias.